Las boletas de captura se emitieron para fines investigativos y pese a que se ha dado a conocer la intención de las autoridades de tomar la versión de las tres personas aún buscadas por la fiscalía, ellos siguen sin aparecer. Dentro de las investigaciones que arrancaron con la denuncia de posible sobreprecio a la adquisición de bolsas de embalaje de cadáveres, la policía continúa tras la pista de Daniel Salcedo, investigado por los actos de corrupción en hospitales públicos, sobre todo en Guayaquil, la boleta de detención en su contra se emitió hace siete días, pero ha logrado hasta el momento evadir a la justicia. El empresario que pasó de declarar quinientos dólares de impuestos a treinta y cuatro mil dólares sigue siendo parte de la lista de búsqueda y captura de la Policía Nacional. Por su parte la Contraloría avanza su auditoría en el hospital de los Eibos, de la que son parte la exgerente general hoy detenida, la subdirectora administrativa financiera, los responsables financieros de compras públicas y de bodegas. La entidad ya solicitó detalles de la adquisición y copia digitalizada del proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato. Y si bien aún no se ha emitido el resultado del informe, en el proceso de auditoría ya consta que otros hospitales públicos compraron las bolsas de embalaje de cadáveres en un precio muy por debajo del que pagó el hospital de los Eibos. En este hospital pagaron ciento cuarenta y ocho dólares por cada bolsa de embalaje de cadáveres, pero en el Teodoro Maldonado Carbo, también hospital del IES, el tres de octubre pasado, compraron las bolsas en cuarenta y cinco dólares con cuarenta centavos, y la Contraloría menciona también otro ejemplo, el once de julio del dos mil diecinueve, la Policía Nacional adquirió las mismas bolsas en once dólares con treinta y dos centavos. La Contraloría ya emitió informes con indicios de responsabilidad penal por la compra de las mascarillas N noventa y cinco en el Teodoro Maldonado Carbo, y de los kits de alimentos por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, mientras que aún está pendiente el reporte final de lo ocurrido en el hospital de los Ceibos. Por su parte, la Fiscalía le sigue la pista a la telaraña de corrupción en los hospitales de Guayaquil. Investigación que podría traer otros nombres. Dayana Monroy, veinticuatro horas.